¡Ey! ¡Escúchalo, Perú! ¡El pasado es más fuerte y decente! ¡Aquí volvemos nosotros! ¡Distinto! ¡Distinto! ¡Hermanos Fernández! ¡Y Gilberto en secundas! ¡Huber Rodríguez! ¡Ey! Conquistarte fue mi error Y amarte mi perdición Fui tan débil que me entregué A los brazos de un falso amor Qué tristeza descubrir Que engañaste a mi corazón No fui importante para ti Y por eso me marcho de aquí Entre copas de licor Quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar Que has lastimado a mi corazón Entre copas de licor Quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar No quiero más recordar Que has lastimado a mi corazón ¡Erika Fernández! ¡Erika Fernández! ¡Siempre con tu delicios! ¡Jolínio Fernández! ¡El baño de la copia sin riesgo! ¡Eso que te amaba tanto! ¡Eso que te dedicaba todo! ¡Eso... Tú sin embargo No podés Me pagaste con traición Sentimiento e inspiración Marcia Rocío, la vida hecha canción Porque estarte fue mi error y amarte mi perdición Fui tan débil que me entregué a los brazos de un falso amor Qué tristeza descubrir que engañaste a mi corazón No fue importante para ti, por eso me marcho de aquí Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que has lastimado a mi corazón Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que has lastimado a mi corazón Este copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que has lastimado a mi corazón Entre copas de licor quiero enterrar esta decepción No quiero más recordar que has lastimado a mi corazón Tenilson Fernández Ese es el teluchito sensual ¡Cum, cunga ya, 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 ya ¡Cum, cunga ya, 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 Gracias por ver el video.